...de los acusados. Hashtag cultura verdadera. ¿Y la influencia napoleónica durante la independencia de Chile? Cristóbal, ¿te gustaría responder esta pregunta? O sea, Napoleón es uno de los personajes favoritos, pero... La influencia napoleónica durante la independencia. Napoleón es el cuco de Europa. El cuco de Europa. No soy el cuco de Europa en esta época. Napoleón, más allá de que uno podría considerar que tenía una visión notable en algunas cosas, depende de quién le pregunto. Los jacobinos lo miraban como un traidor. Napoleón, cuando se convierte en emperador, no es emperador de Francia, ni emperador de los franceses. Napoleón es emperador de la República de Francia. Donde está esta idea de que república y monarquía pueden ir de la mano porque se está emulando a Roma en ese sentido. Ahora, ¿qué influencia pudo haber tenido Napoleón? Napoleón es un revolucionario en definitiva. Y la influencia que pudo haber tenido en nuestra independencia tiene que ir de la mano fundamentalmente con el hecho de haber invadido España en algún momento y que eso provocó hasta cierto punto que el movimiento juntista que se da en España se replica también en América. Porque de hecho lo que pasa acá, en América, pasó calcado antes en España. Yo creo que ese es el hecho fundamental. Yo creo que el hecho fundamental de la independencia es la invasión napoleónica a la península ibérica. Y eso es indesmentible en términos de que en la misma España se crean las juntas de regencia y la junta de Sevilla que son las juntas que van en definitiva a terminar promulgando después la constitución de Cádiz que va a ser un ejemplo que en Chile influyó menos que en otros países de América sin duda pero que va a ser fundamental en términos ya de legitimar la idea de una élite que quiere ser republicana y que se decide por la república. Ahora, un punto que yo creo importante, Leonardo, lo que tú comentabas. Yo creo que lo que tú comentas es un dato importantísimo que efectivamente el pueblo existía, el pueblo actuaba, el pueblo opinaba y el pueblo probablemente tenemos muy pocos registros de cuánto se quería revelar y que se quería revelar probablemente mucho. Pero yo creo que eso tiene que ver con que la independencia ha sido escrita como un fenómeno político y no como un fenómeno social. O sea, yo creo que eso ha sido un defecto de la historiografía notable y yo creo que trabajos como el tuyo que están justamente levantando otras preguntas porque es interesante aquí reflexionar sobre que nosotros conocemos la historia por lo que escriben los historiadores y los historiadores, la historia tradicional, digamos la historia política tradicional que empezó a ser cuestionada recién a mediados del siglo XX prácticamente es una historia que cuenta la vida de los grandes héroes, cuenta las hazañas, cuenta las hazañas de la élite, cuenta la historia de los cambios institucionales y en los cambios institucionales efectivamente no participa el pueblo, si eso tenemos que reconocerlo por lo menos durante el siglo XIX. Entonces, yo creo que el problema está en que nosotros no hemos conocido otras preguntas porque la historiografía no se planteaba esas preguntas. Esteban, ¿te acuerdas? O sea, participa el pueblo como carne de cañón, después cosa de ver los 1.600 muertos para que dimensionemos en la batalla de Rancagua, ¿no? Pero no en las decisiones institucionales. Pero como escribir Félix Miranda a salvo, porque también son historias de hitos claves, ¿no? Claro, claro. Y estuvieron dándose un meante de carrera con O'Higgins aquí en Buin, en el combate de las tres acequias, pero al final, ¿quién pone los muertos? 1.600 personas. Imagínate que el escándalo de la dictadura, son de otras épocas, ¿no? 3.000 muertos, 1.600 en la batalla de Rancagua, posa común ahí en Avenida Recreo con la Alameda, encontrada en el año 80, por don Héctor González, el director del Rancagua, una cosa horrorosa, ¿no? De lo dantesco, y fue como decía carne de cañón, porque estaba en ese sentido, el ejército realista, con el ejército patriota reclutaba, ¿no? Y también lo que hizo con...